La Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá anunció una movilización para el próximo lunes. Protestarán por la licitación del MetroPlus, entrada en funcionamiento del tranvía y rutas integradas del Metro. La movilización comenzará a las 8 de la mañana del lunes 10 de diciembre y los transportadores aseguran que no se verá afectada la comunidad. Los propietarios del transporte del Servicio Público Colectivo del Valle de Aburrá se encuentran insatisfechos por los proyectos de cambio de movilidad del área metropolitana. Por eso preparan para el próximo lunes una movilización pacífica. Vamos a hacer alrededor de las 8 de la mañana, salimos desde el Parque La Milagrosa y venimos a La Alpujarra. Es una manifestación pacífica, es un desfile de propietarios, de conductores, de sus familias que tienen que ver con esta situación. La situación actual que hoy se presenta en la ciudad de Medellín. Aseguran que con la licitación de MetroPlus, la entrada en funcionamiento del tranvía, la exclusión de la licitación de las rutas integradas del Metro y el proyecto en general del transporte público de Medellín, están en riesgo sus empleos. Más de 30 a 35 mil personas, porque de 7 mil 200 buses que hay en el área metropolitana y de 4 mil 200 que hay en Medellín, vivimos muchas personas, más de 30 a 35 mil personas. Los transportadores piden al alcalde una reunión urgente ya que aseguran que no los han querido atender. Insisten en que si no los escuchan, la de lunes será la primera de varias movilizaciones.